Lo que aspiramos nosotros como ciudad es que se resuelva de una vez por todas este tema pendiente de necesidad ángila y de SOS para liberarnos de esta contaminación si bien hemos avanzado con algunas normas locales y también gracias a Dios con normas que esperamos que también se cumplan a través del Ministerio de la Producción porque son ellos el ente rector que tienen que obligar a que se dé cumplimiento a lo que ya está establecido prioritariamente cuidando nuestro ecosistema, tratar de recuperar nuestra hermosa bahía de los 50 y que nunca más nuestros desechos se vayan pues a esta hermosa playa en el cual todos tenemos un compromiso y un reto como chipotanos y prioritariamente a ustedes que son los profesionales de la prensa Y como decía la alcaldesa, la intención es coadyuvar a recuperar la contaminación que ha ocasionado durante todos estos años en el sector pesqueo y le voy a pedir cariadamente a los periodistas que me disculpen si en algún momento no puedo brindarles información de carácter técnico porque la parte técnica del proyecto la veían los especialistas en el tema En este momento yo vengo a informarles sobre la gestión que se viene realizando en torno a la puesta en marcha de una planta piloto en la ciudad de Chimbote para la recuperación de los sedimentos que ingresan al mar perdón, de los estudiantes que entran al mar y de los sedimentos que están dentro de la bahía de terror Nosotros estamos aliados con una corporación en el Principado de Mónaco Es una corporación que está alineada al compromiso en el mundo de contaminar esta meta Nosotros como fundación nos perseguimos rentabilidad en nuestras iniciativas En realidad somos un grupo de investigadores que de mi parte soy licenciado en filosofía y letras y la mayor parte de los miembros de la fundación son científicos que paralelamente a sus actividades están haciendo el aporte a este planeta con sus conocimientos Ahora bien, hay un tema muy puntual y es que desde la perspectiva nuestra la pretensión es ensamblar una relación sistémica frente al problema de la contaminación en Chimbote